Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta Espero que se encuentren muy bien El día de hoy ha habido buenas noticias porque ya se publicó el reglamento que establece el retiro facultativo de hasta 4 buites que equivalen a 17.600 soles Bien, ¿desde cuándo se puede presentar la solicitud? Desde el próximo jueves, 27 de mayo ¿Por dónde voy a poder ingresar la solicitud? A través de este link oficial que es www.consultaretiroafp.pe ¿Cuál es el horario para presentar esta solicitud? El horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde solamente en ese lapso de tiempo y de lunes a viernes, ¿ok? Esto es muy importante tener en cuenta guiarse de publicaciones oficiales porque he visto por ahí que rondan cronogramas que se han inventado, ¿no? Que inclusive indicaban que el retiro empezaba mañana, 20 de mayo e inclusive ponían de fechas domingos, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con la información de quién viene, ¿ok? Ahora, ya el tema de quiénes acceden al retiro sabemos que este retiro es para todos ya sea personas que están trabajando o no y el único tema es que no acceden a aquellos afiliados que pueden retirar el 95.5% de sus fondos porque ellos se pueden acoger al régimen de jubilación anticipada que es el régimen REJA, ¿bien? ¿Cómo se puede registrar este retiro? Es decir, ¿cómo podemos empezar a iniciar con nuestras solicitudes? Entonces, van a publicar un cronograma todavía no se ha publicado este cronograma el cronograma se publicará y habrá un orden de acuerdo al último dígito de tu DNI ¿bien? Eso hay que esperar que seguramente en los próximos días o quizás hoy también hagan la publicación de dicho cronograma ¿bien? Es muy importante indicarte que tú solamente podrás registrar una sola solicitud es decir, tienes que registrarlo de manera correcta esta solicitud no se puede modificar no se puede corregir así que hay que tenerlo en cuenta antes que tú presentes tu solicitud mira el video que yo te voy a explicar en la cual voy a indicar paso a paso cómo presentar este retiro para que no cometas errores ¿bien? ¿Cómo se realizará el pago? El pago va a depender del monto que tú tengas por retirar por ejemplo, si tú vas a retirar hasta $4,400 te lo van a hacer en un solo pago y el plazo es a 30 días de presentada tu solicitud como máximo si el monto a retirar es de $4,400 a $8,800 te lo van a dar en dos pagos los primeros $4,400 a los 30 días y la diferencia en 30 días después de tu primer desembolso si tu monto a retirar es más de $8,800 te lo van a dar en tres pagos los primeros $4,400 a los 30 días los segundos $4,400 a los 30 días después del primer desembolso y la diferencia a los 30 días después del segundo desembolso ¿bien? que sería el tercer pago ¿Qué bancos participan? es decir, ¿qué cuentas bancarias tengo que tener? puedes tener de cualquiera de estas entidades financieras que tú ves en la pantalla del Banco Scotia Bank, del BBVA, del BCP, Interbank, Banbif, Banco del Comercio Banco GNV, Caja Huancayo, Caja Suyana o Banco Ripley y Banco de la Nación solo para los afiliados que no cuenten con una oficina de una entidad financiera acerca a la dirección registrada en la AFP es decir, si en alguna de las provincias no hay alguno de estos bancos y tu dirección en la AFP está registrada en esa provincia que no hay bancos puedes registrar una del Banco de la Nación solamente en ese caso ¿bien amigos? entonces, ya sabes la información importante respecto al ING respecto a los bancos y respecto al horario de ingreso de tu solicitud que va a empezar a partir del 27 de mayo es información muy importante ten en cuenta que si tu tienes la cuenta en la cual te depositaron anteriormente si esa cuenta está activa puedes seguir usándola en esa misma cuenta te pueden hacer el abono ¿bien? para eso era este video para brindarte esta información esperando que te haya servido mucho conmigo será hasta la próxima cuídense queridos amigos